Muy buenas, bienvenidos a Gotham VFF, bienvenidos de vuelta al canal, a la guardia de todos los valencianistas y bienvenidos a esta victoria de Valencia 1-2 frente al Cartagena en esta clasificación para octavo de final de la Copa del Rey en una ronda en la que ya empiezan a caer equipos de primera división, en la que ya ha habido varios sustos sobre todo especialmente el último casi del tropiezo del Villarreal y también bueno ha habido varios como el del Celta de Vigo por ejemplo en un partido que la gente que controla la segunda división, la gente que sigue habitualmente la categoría de plata del fútbol español venían avisando de que el Cartagena era un rival que estaba en muy buen momento, había ganado la Almería que parece intratable a la hora de dominar la segunda división y venían buena dinámica con un Rubén Castro muy goleador que por cierto ha sido suplente, ahora os diré yo la teoría que tengo, el motivo por el que yo creo que ha sido suplente si hay un motivo más no lo sé, en el que nos reencontramos con un viejo conocido como Nacho Gil ex canterano del Valencia de esta generación que consiguió luchar por el ascenso a segunda división y que estuvo realmente cerca y un partido que ha servido pues como suele ser en la Copa para la reivindicación de algunos jugadores especialmente de esta calidad de buen trabajo de Junos Musa y el buen papel de Jesús Vázquez en el lateral, creo que han sido los dos jugadores que salen con mejores sensaciones de este partido. Victoria 1-2, un partido que tampoco es que haya sido la quinta esencia del fútbol no es que a ninguno de nosotros nos vaya a cambiar la vida, que deja lagunas por un lado y deja cosas interesantes por otro interesante la vuelta de Diacaví al eje de la zaga tras pasar el COVID, la recuperación de Marcos André también y de Gaia, los tres jugadores que han vuelto tras no poder disputar el último partido de liga pues por el dichoso virus y que han tenido buen papel especialmente Diacaví en la segunda parte salió Alderete sustituyéndolo, tenía tarjeta amarilla imagino que para evitar una posible expulsión y sinceramente teniendo en cuenta que Paulista lleva ya bastante tiempo alejado de los terrenos de juego para mí ahora mismo Diacaví es el mejor central del Valencia, al menos el que está más en forma y es bueno, creo que está encadenando muchos partidos a buen nivel, a mí me ha vuelto a gustar bueno por cierto, sé que este vídeo llega un día tarde, pero bueno ayer trabajé hasta las 9 vi el partido más o menos mientras que trabajaba, pero sin poder verlo de forma que pudiese hacer un análisis con rigor o sea, lo pude ver más o menos, pude haber hecho un vídeo ayer, pero no habría sido justo de cara a lo que yo quiero transmitir a la hora de hacer estos vídeos entonces ya se me hizo tarde cuando llegué a casa, tenía que reparar pues todo el tema del día especial que ha sido hoy, que ha sido el día de Reyes, hoy he tenido pues visitas por casas de familiares, etc bueno, lo que tenemos todos y hasta esta tarde cuando he llegado no he podido ver el partido bien y he decidido subir el vídeo ahora aunque sea más tarde de lo que me gustaría un partido en el que el Cartagena buscó muchísimo, bueno espero que se han dejado muchas cosas los Reyes a todos vosotros, a mí me han dejado una cafetera, que es lo que necesitaba, así que poco más lo que os iba a decir, un partido en el que el Cartagena abusó mucho de balones largos buscando la espalda, buscando el choque con Guillamón por parte de su delantero, de Ortuño que la verdad es que es un delantero que me ha gustado bastante el papel que ha hecho muy trabajador, muy luchador, una especie de Maxi Gómez para que nos hagamos una idea y que en algunos momentos ha puesto en peligro a la defensa del Valencia el Valencia ha salido con un equipo en el que se demuestra que el Bordolás ni mucho menos piensa en tirar la copa, un equipo bastante competitivo en el que curiosamente viendo la alineación, teniendo el momento en que jugaban Junos, jugaba Hugo Duro, jugaba Marcos André, jugaba el del Costa a priori la mayoría de gente pensábamos que iba, y Soler también, que íbamos a partir con un centro del campo, con Soler y Rasic, con Hélder Costa y con Junos en las bandas y con Hugo Duro y Marcos André arriba sin embargo ha sido un 4-3-3, Rasic como pivote posicional defensivo Junos y Soler como interiores, Hélder Costa por la derecha, Hugo Duro por izquierda y Marcos André arriba un partido en el que el Valencia yo creo que ha sido justo ganador pese a que en el momento en el que te consiguen empatar tras un penalti muy riguroso ha tenido un par de ocasiones, el Cartagena se ha venido arriba el Valencia se ha llevado un duro golpe y que tampoco tiene mucho misterio el Valencia ha tenido cosas destacadas, cosas que me han parecido interesantes y como ya os digo en estos partidos, sobre todo a nivel de análisis de jugadores que es lo que yo más me voy a centrar así que pasando ya, vamos a empezar a los jugadores y os voy contando un poco más con ello Chaume, para mí ha estado bien a secas el gol es de penalti, no puede hacer nada creo que a mucha gente le ha metido demasiados paros por el hecho de que se haya agachado cuando, por ejemplo, Dibu, Emi Martínez en la Copa de América pues vaciló a un jugador de Colombia creo que era o de Uruguay, no me acuerdo todos lo aplaudimos, vimos que lo había desesperado y a mí que un portero haga maniobras de distracción a mí no me parece mal, no entiendo eso de darle palos a Chaume porque sí, creo que no hizo mal partido tuvo un par de paradas destacadas así que tampoco le dio mucha más importancia lateral derecho Daniel Vaz, no me entusiasmó creo que le cogieron la espalda alguna vez lo estoy viendo, no sé si es que está cansado lo estoy viendo lejos de su nivel a Chaume le doy un 6,5 a Daniel Vaz le doy un 5, pelado de acá a mí me ha gustado bastante en la saca amarilla lo han cambiado pero lo he visto muy rápido y eso que tanto Ortuño como el extremo izquierdo eran rápidos y te ponían en aprietos y me ha gustado su participación un 7, Guillamón un 6 lo he visto un poco más débil en lo que es choques aéreos, defensivos Ortuño le ha puesto en peligro en alguna ocasión Jesús Vázquez me ha gustado mucho un 7, haciendo muchas correcciones defensivas especialmente a Guillamón guardando la espalda estando rápido en la anticipación me ha gustado Rasic un... Jesús Vázquez un 7 también Rasic no me ha gustado lo he visto llegando tarde lo veo pesado lo veo lejos del nivel que nos ha llegado a dar en algunos momentos en algunos estados de la temporada pasada un 5 Carlos Soler para mí posiblemente el más destacado se nota... se notaba en el campo que era un jugador que iba a cubrir una marcha más que el resto que es un jugador que está en forma es una pena lesión se habla de dos semanas ojalá se recuperó cuanto antes porque vienen ahora muchos partidos muy exigentes y sin duda alguna Valencia lo va a necesitar Carlos Soler un 7,5 Junus me ha gustado mucho también de los mejores partidos que ha hecho esta temporada con libertad cayendo mucho a banda cuando Hélder Costa partiendo por la parte derecha se abría hacia adentro Junus Musa ofrece el apoyo entrando por fuera luchando por medio con clarividencia tomando buenas decisiones un 7,5 también Junus me ha gustado bastante Hélder Costa un 6,5 en su línea le ha faltado el gol para totalmente hacer un partido muy decisivo pero me ha gustado sin ser un partido de los más destacados Hugo Duro quizá no ha sido su mejor partido no ha llegado a tener ocasión de entrar en segunda línea de alguna jugada de periodo como él suele hacer le doy un 5,5 pero no es que haya estado mal sino que simplemente no ha estado muy participativo Marcos André le voy a dar un 5 no me ha gustado especialmente creo que siempre le sobra un recorte siempre le sobra alguna jugada de más en la segunda parte ha entrado Koba que me ha gustado lo he visto bien Cherisev ha marcado el gol en un rechace también ha entrado algún jugador del filial no recuerdo bien perdonadme porque lo he visto como lo he visto realmente estoy muy cansado de hecho se me verán los ojos porque llevo un par de días de no parar además tengo tengo una pierna mal estoy ahora mismo medio cojo y lo he visto en el sofá y es que no recuerdo exactamente de quien ha entrado perdonadme por favor así que nada espero que os haya gustado muchísimo el vídeo sé que no es el mejor de los que he hecho por favor dadle like nos vemos en el siguiente que es este sábado Real Madrid-Valencia partidazo en el que tengo realmente miedo de que de que el Madrid viene de recibir un arbitraje difícil pero es que claro que al Madrid no le piten a favor ya parece que es un arbitraje injusto así que nada espero que os haya gustado ah bueno en Toged también me estaba acordando con vosotros que fue decisivo en la falta que provocó el lanzamiento de Daniel Bass y provocó el gol de Echerichet así que nada nos vemos en el siguiente vídeo el sábado espero que mucho más despierto mucho más descansado y por favor dadle a like suscribiros si no estáis y espero que os haya gustado y os ha gustado este vídeo un abrazo hasta luego y adiós